... Muy bien, continuamos con más información, por supuesto. Y en este caso vamos a hablar sobre el laboratorio del fin del mundo. Allí hablamos con su director, con su presidente, en verdad el doctor Carlos López. Están realizando talleres que tienen que ver con el HIV, la situación del virus no solamente en la República Argentina, no solamente en Tierra del Fuego, sino también en el mundo entero. Estamos haciendo entrega de telares, de materiales que son necesarios para seguir fortaleciendo estos emprendimientos. Y además, también venimos trabajando lo que tiene que ver con la capacitación, con el acompañamiento en mostrar sus prendas, por ejemplo, en alguno de los eventos que también ha trabajado el Infoetour, en lo que tiene que ver con la exhibición de moda. Bueno, han ellas podido hacer pasadas también de las prendas que vienen creando con tanta calidad. Y también con trabajo justamente responsable y dentro del encuadre lo que es la economía popular, que tiene que ver con este comercio justo, precio justo y todo lo que implica el proceso de la cadena productiva enmarcado en esta economía popular. Esta entrega significa para nosotros crecimiento, ampliar los horizontes, poder continuar trabajando en este proyecto que ya llevamos seis años. Bueno, es bienvenido y muy apreciado por el grupo. Nosotros, bueno, lo utilizamos para trabajar, para tejer, para hacer todos los productos que hacemos con lana de oveja de Tierra del Fuego. Bien, ahí escuchábamos en verdad a la Ministra de Desarrollo Social y también a integrantes de las asiladoras, porque se les entregó material para su trabajo diario y habitual. La nota con el doctor Carlos López la vamos a compartir en la jornada de mañana porque es muy interesante esto de los talleres, que tiene que ver con el avance del virus o no del mismo en diferentes puntos de nuestro planeta. Ahora continuamos con más información. En este caso vamos a charlar sobre y hablar y contarte inscripciones en el centro penitenciario, allí hablamos con su director, porque ya está abierta la inscripción para todos aquellos interesados de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde nos lo cuenta Cánovas. Aprovecho este medio para invitar a aquellos hombres y mujeres que quieren ser parte de esta institución, secundario completo, desde 20 a 32 años estamos tomando, hombres y mujeres. ¿Dónde se tienen que presentar y a qué horario? En Ushuaia, Maipú 367 de 8 a 16 y en Río Grande, en Alicia Moro de Justo, 7.30, mismo horario. Una vez que se presenta, ahí le van a indicar, seguramente le van a pedir currículo, después van a ser sometidos a un examen psicológico, a un examen intelectual y físico. Y después de eso va a haber una mesa que va a elegir a aquellos que mejor postularon para hacer el curso de agentes penitenciarios. Ellos son sometidos a un periodo de adaptación, que son 15 días. Después que son seleccionados en ese día, se lo nombra por decreto, y una vez que ellos queden nombrados efectivos como aspirantes de publicidad, cobran una beca. ¿Y cuánto dura el curso en total? Seis meses va a ser la duración del curso. Interesante, para aquellos interesados, ya saben entonces dónde y en qué momento, en qué horario pueden acercarse. Nosotros nos acercamos durante el fin de semana a la expoferia. Están buenísimas. Si todavía no fuiste a alguna de sus ediciones, hay que prestar atención para la próxima, que se viene ya para el Día del Niño, porque uno encuentra mucha variedad, muchos productores, muchos expositores, con cosas de calidad, artesanales, pero lo más importante a esta altura de los acontecimientos, buenos precios. Nos hablamos con el subsecretario de Inclusión Social, con Gabriela Costa. Allí estuvimos y esto nos dijo. La nueva expoferia es la habitual del mes. Hoy con 66 están, o sea, bastante participación de feriantes y emprendedores. Un domingo muy lindo, mucha gente participando, así que muy contento. Así que el 25 de agosto hacemos la expoferia de la economía popular, donde no solo va a haber feriantes y emprendedores, sino también, bueno, va a participar toda una parte del ministerio que trabaja sobre derechos, así que va a estar muy interesante para todos los niños de la ciudad. Como siempre, montando nuestro stand, con nuestros mejores precios y mejores productos, Lácteo Yatasto es una marca que nos acompaña desde Navarro, provincia de Buenos Aires. Empezamos a traer sus productos. Tiene una línea de productos muy variada, entre ellos los postrecitos, con diferentes sabores, la leche, el dulce de leche, quesos, se están metiendo, la marca va. Acá pueden encontrar variedad de artículos hechos en lana y en tela, en polar, para el día del niño, con variedad de precios económicos, dentro de todo a 300 pesos, 200 pesos, 250, depende del producto. Tenemos productos para chiquitos, para bebés, para grandes y medianos. La variedad de chicos, ¿no? Vendemos productos todos para bebés, tratamos de tener cosas variadas. Ahora que tenemos postnet y todo, entonces viene más gente, es más concurrida la feria. Nosotros, gracias a Dios, nos va siempre bien. La gente le decimos, tenemos los numeritos de teléfono nuestro, por cualquier consulta o crítica que quieran hacerlo, uno acepta para mejorar la calidad. Muchas veces te hablamos del continente blanco, te hablamos de nuestra Antártida. Seguramente vos, ¿no? El deseo de algún momento de tu vida es conocerlo, visitarlo. Pero nosotros también te hablamos del ciclo escolar de cada año. Lo hicimos cuando se preparó para este año 2018, acompañamos a los docentes en el inicio escolar. Ellos nos mandan material desde allí, la verdad, que podemos compartir prácticamente el día a día. Lo que se está haciendo ahora es justamente la selección y capacitación para aquellos docentes que van a estar formando parte de la delegación Antártica, pero del año 2019. Nos encontramos en la segunda etapa de selección de los maestros que van a cumplir sus funciones en la campaña Antártica 2019. En esta oportunidad y en esta etapa de la preselección tenemos al matrimonio Villagra-Lescano, que son de Río Grande, y de Ushuaia tenemos Franco-Lemos-Pereira. Esas son las dos parejas preseleccionadas para llegar a la etapa final que se estima más o menos a los fines de septiembre-octubre que ya vamos a tener la pareja seleccionada que nos va a representar en ese departamento fueguino que es la Antártida. Van a ser la posterior capacitación los maridos, ¿no?, precisamente de este matrimonio, destacando que se hace en un lugar alejado a la provincia. Exactamente. Esto es una capacitación muy importante para todos aquellos que van a estar un año viviendo en esas latitudes de la provincia. y es un curso muy importante donde se los prepara en todo sentido para poder llevar adelante su tarea y también con todo lo que respecta al cuidado del medio ambiente y saber dónde están parados, ¿no?, en la Antártida. Y este curso lo brinda el Comando Conjunto Antártico a través de la Escuela de Capacitación Antártica. Lo realizan en Neuquén, en Caviahue, Copahue, donde tienen que cumplir diversas exigencias. En principio que estén preparados, que sepan dónde van y que sus proyectos educativos sean atrapantes para toda la comunidad educativa donde van a estar. Recordemos también que son representantes de la provincia. Si bien es parte de nuestra provincia el Departamento de Antártida, pero están representando ante la Nación y el mundo los docentes fueguinos en ese lugar. Noticias internacionales. Caída del puente en Génova. El gobierno de Italia estudia una multa millonaria y la retirada de la concesión a Austertraed. Además, el ministro de Transporte ha pedido la dimisión de los directivos de la empresa concesionaria de la autopista. Ya son 38 los fallecidos por el derrumbe. Entre ellos, tres niños de 8, 12 y 13 años. Atropello en el Parlamento Británico. La policía de Londres investiga como un ataque terrorista. El atropello aparentemente deliberado frente al Parlamento del Reino Unido, Kirio, este martes a tres personas, todas ellas con el Altamérica. Atentado contra Nicolás Maduro. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, ha informado que ya son 14 los detenidos, entre ellos los dos militares, en el atentado del 4 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro. Muy bien, gente, llegamos a un nuevo corte, el último de este momento. Enseguida volvemos. waidroid dnado hasta el próximo. . . . . . Gracias por ver el video.